¿Pero vos estás lista para una maratón o qué? ¿Me asustaste? Sí, ya, boca. Tengo que salir cuanto antes. Hay que enfrentar todo lo que hay afuera, ya. ¿Cómo así? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Es que vos no entendés nada o qué? ¿Vos no te das cuenta que casi perdés la vida? Es mi vida. Yo veré qué hago con ella, Charlie. Ah, ok, ok. ¿Y vos de casualidad pensaste en lo que siente tu hijo, en lo que siente Guancho, en lo que siento yo? No te moriste cuando tu tío me mandó a matar. Estar bien. Así estamos, pues. Así estamos, ok. Yo ya te dije que cambié, que las cosas son diferentes. Pero bueno. Por favor, Charlie, a estas alturas de la vida todavía no sé quién soy realmente. ¿Querés saber quién soy? Soy el tipo que nunca debió faltonearte. El tipo que está arrepentido por todo lo que te hizo. El tipo que te ama. Debes decir, Mari. Mírame. Decime que miento. Yo quiero que vos sigas viva. Yo quiero que vos sigas en este mundo. Y ¿sabes qué? Ojalá sea conmigo. Yo a vos te amo. Yo a vos te adoro. Y así vos no querás. Yo voy a estar ahí. Siempre. No puedo ni sacarte, te quedas en mí. Y ahora ya no sé qué hacer. Ya no quiero imaginarme que me tocas así. Quiero ya el amanecer. Porque tú eres mi obsesión. Tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo. Será mi perdición. Porque tú eres mi obsesión. Tengo por ti una fijación. Sentir tu cuerpo en mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Por qué no? Es absurdo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esto muere aquí, Charlie. Olvídate. Escúchame. Que vos y yo sintamos esto, a pesar de todo, dice mucho. Sí. Que necesitamos un psiquiatra. Y que necesitamos que nos mediquen. Pero ya. Ey, escúchame. No es así. Lo único que dice es que es una realidad. Que vos y yo sentimos muchas cosas. Desde hace mucho tiempo. Y que sí, que ha cambiado. Pero que no, se va a romper. ¿Y sabes por qué? Porque viene de aquí, viene del alma. ¿Qué alma? Nada, Charlie. Esto es piel. Es química. No sé qué da es. ¿Qué? Ok, puede que sea así. Pero vos sos capaz de decirme que no sentí nada por mí. Mírame. O sea, vos me ves aquí que no sentí nada. No, no es obvio. Ya no. Ok. Perfecto. Perfecto.